¡Heyo! Bienvenidos todos de vuelta, aquí un nuevo vídeo, esta vez de Brawl Stars. El día de hoy ha sucedido algo un poco incómodo, para serles sinceros. Con respecto a lo que es aquí, como podéis ver, dice donación de reacciones de Spectrum, es Dynamite Picante. Nos donaron una reacción, o sea, un emoticon. Nos donaron un icono de jugador, que es Dynamite Picante, también. Se han eliminado, esto solo es un pin y un emoticon, perdón, y un icono de jugador. Ahora, con respecto a la tienda cromática, se ha eliminado todo eso. Ok, y ahora solo existen lo que son los créditos. Lo de la temporada 19 y 20, lo eliminaron. No, bueno, no lo eliminaron, sino que se auto-reclamaron automáticamente. Así que, todos aquellos que pensaban que iban a utilizar esas fichas, para poder desbloquear el Brawl Legendario que está a punto de venir, pues ya no se puede, ya se auto-reclamaron, ya no se puede. Y bueno, solo tenemos pues lo de la temporada actual, pero según como están yendo las cosas, creo que también se van a auto-reclamar. Desde mi punto de vista. Y bueno, llegaron lo que son los regalos de Brawlidad. Estamos en el día 1, y vamos a estar reclamando el primer regalo de Brawlidad. Efectivamente. Y disculpen que tengo un montón de lag, pero así es la vida. Muy sabrosa. A ver si carga esta cosa. Bueno gente, se me ha laggeado, pero... Ahí está. Son... En total 15 días. Estamos 12. O sea, va a ser hasta el... 12 más 15, 27 menos 1, 26. Hasta el día 26. O sea, incluso después de víspera de Navidad. Disculpen gente, si esta cosa en realidad de verdad infinitamente demora un montón. Pero bueno. Tenemos aconseguido icono de jugador. Ah, esto es por el quinto aniversario, algo así, no me acuerdo. Pero algo así era. Día 2, ¿se puede reclamar? Ah, ok, en 15 horas. Vale, vale. Eh, eh, eh. Me falta una cosa. Quita. Bueno. Bueno, eh... Han llegado los cambios de balance, por cierto. Vamos a estar leyendo algunos. Algunos nomás, no vamos a estar leyendo todos tampoco. Yo sé. Yo sé que ustedes ya lo saben. Yo sé. Muy bien. Eso. Por cierto, este, he estado volviendo en Steam. Y ahorita el Little Nightmares está en oferta. No sé si le gustaría que traiga ese contenido al canal. Pero lo que sí estoy seguro es que puede ser que sí esté trayendo lo que es este... Eh... Don't Start Together. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí, no? ¿Por qué me gusta? Espera, ¿por qué hay otro gratis? Me voy a reclamar todo. Espera, espera, espera. Espera, ¿cómo que tres gratis? ¿Cuál es el otro gratis? ¿Dónde más hay gratis? Pues yo no veo nada. Ni idea, gente, ni idea. Además, ya sé... Bueno, ahí dice gratis. No sé por qué se habrá buggeado. No lo sé. Bueno, gente, también llegó el evento especial de Caos de Hipercarga. Con ello podéis jugar acá con los brawlers que estáis viendo en pantalla. Va a tocarles uno de ellos al azar. Y si ganan las 15 partidas acá, que ahí dice activa... Ah, no, dice activa... Perdón. Y si activan 15 hipercargas, según dice la misión, os van a dar una hipercarga gratis. Tan sencillo como eso. El día de hoy no lo voy a estar jugando yo. ¿Por qué? Porque eso ya va para otro vídeo. Tan sencillo como eso. Yo voy a estar jugando una partida acá con Mortis. Eh... dos veces, creo, sí. Como de costumbre. Bien. Vamos a las novedades y vamos a ver los que son los cambios de balance, etcétera, etcétera. Actualizaciones de temprano. Y una cosa muy importante. Si no les está funcionando en el juego... Notas la actualización. Acá está. Si no les está funcionando en el juego, no podéis entrar a Brawl Stars. Yo les recomiendo actualizarlo. Número uno. Y número dos. Reiniciar el móvil. Porque es lo que hice y me funcionó. Dejen un like si ese fue su problema. Y si lo solucioné, suscríbanse también. Rayos. Qué fuerte, ¿no? Nuevo Brawler Mico. Mítico tipo asesino. Ataque micrófono en el brazo. Súper fuera del plano. Ajá. Entonces sabemos. Ajá, 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 ajá. Nuevo Brawler Kit. Este, por eso estoy diciendo que lo que son los créditos cromáticos se han transformado. Y los créditos que estaban de la temporada 19 y 20 que nosotros habíamos ahorrado se autorreclamaron ya. Así que eso ya no sirve. No, eh, nada, pues este, vamos a tener que utilizar los créditos a partir de ahora de la temporada actual que estemos. Creo yo, porque creo que también se van a autorreclamar las que tenemos ahorita, ¿no? No, no, yo digo. Yo digo, es una probabilidad muy grande. Nuevas hipercargas, pruebas de sonido, ajá. Espérate, ¿qué? Ah, sí, estas son las nuevas hipercargas de los Brawlers que han visto ahí en pantalla, ¿no? De lo que es el desafío. Refuerzos, el refuerzo de Mortis. Ah, sí, ahora los vampiritos, o sea, los murciélaguitos, van a ir más rápido con este refuerzo. Nuevos aspectos, esto... A nadie le importan los nuevos aspectos y a quien le importa es porque tiene gemas o puede comprar gemas, quién sabe por qué. Otros, más skins, ajá. Y lo que es acá el Colt Ángel Caído, le van a... A ver, Super Salmé, Concentro de Dodi, Ángelo y Catopte, si es el clave de Calenté de Brawlidad, eh, ya. Ya, este skin de lo que es Colt Ángel Caído le van a estar regalando en uno de los regalos de Brawlidad. Es lo que yo entiendo. Alimentos de personalización. Eh... Reacciones conjuntas, reacciones de Mico, es... Ajá, ajá, ajá. Porta Estándar. Ah, por cierto, el Porta Estándar. La Piper, el skin de Piper, que es Porta Estándar, de que creo que es una gracia de la era. Eh... No me gusta solo porque tiene el cabello rosado. Me van a decir... Pero eso no tiene nada que ver. No, mira, normalmente en todas las skins de Piper vas a ver que ya es rubia. Ahora, le han cambiado el pelo y ya se vea... No como un recolor, sino se ve algo mal. Mal, mal, mal puesto de mi parte, de mi punto de vista. Creo yo. Ahora van a decir, no, pues este... Igual pasa con Bus. Bus con Bus es muy diferente. Número uno, Bus es una botarga. Y con respecto a lo que es, por ejemplo, Bus Kaiju, se cambió de botarga. Y se entiende, pues está siendo referencia a algo, ¿no? Ni modo va a seguir siendo del mismo color. Ah... Pero no sé. Lo único que no me gustó de las skins que han venido es eso de que Piper que tenga el pelo rosado. No, no me parece bonito. Sprays. No, es Sprays. Ajá. Iconos de jugador. Nah. ¿Quién tiene gemas para eso? Títulos. Gente, a aquellos que vayan a comprar lo que es el nuevo Brawl Pass, que este va a ser con dinero real, no va a ser con gemas. Podéis obtener nuevos títulos de jugador exclusivos, solo de esos Brawl Pass de pago, con dinero real. Ni modo, pues. Ajustes de equilibrio, mejoras, Colt. Solo vamos a ver las mejoras, ¿ok? No, no quiero ponerme triste. Ok. La velocidad de sus recargas se reduce de 1700 a 1400. ¿Milisegundos? Amber. El daño que... O sea, 14 segundos, básicamente. En vez de 17. Creo yo, ¿no? O 1.4. Amber. El daño que inflige se aumente de 200 a 220. ¿Sabe Dios por qué? Porque por lo menos Amber si sirva, ¿no? Actualmente yo creo que sí sirve. Bueno, el daño que inflige se aumente de 600 a 700. Voy a estar fuerte. No sé por qué no han hecho eso. Ah, y sus puntos de vida se aumente de 5200 a 5400. ¿Por qué? No sé. Yo creo que Ashley está bien tal y como está. Pero si le aguantan Chachi y Pistachi en esto he hecho. Gus. El daño que inflige se aumente de 940 a 1000. Sinceramente está bastante bien. Ya que Gus no alcanzaba el daño directamente a bajarse a un brawler. Por ejemplo, con 3 balas le faltaba un poquito. Ahora con este aumento de daño creo que se va a poder cargar a brawlers ligeros y solo 3 balas. Si es que atina a todas, por supuesto. Chester. Sus puntos de vida se aumentan entre 3500 a 3700. Chester para mí no me sirve. O por lo menos yo no lo sé jugar. Si a ustedes eso les sirve, Chachi y Pistachi. Janet. El daño que inflige se aumente de 940 a 980. Ok. Los disparos necesarios para cargar la super se rocen de 7 a 6. Vale, no es que tampoco... A ver, yo no juego a Janet, pero es una brawler bastante decente. Que le hayan hecho esto, pues algo, ¿no? ¿Se puede utilizar? Creo que sí, ¿no? Pearl. Su velocidad de movimiento se aumente de 670 a 720. Más rápida ya, ok. Surge. Sus puntos de vida se aumentan desde 2800 a 3000. ¿Por qué? No lo sé, pero supongo que está bien. Creo que sí. Ya. Y con lo que es Surge, este aumento de vida con lo que es escudo, creo que inclusive podría ser mejor. Porque sobrevive incluso a dos balas fuertes. Creo yo, ¿no? Ya. Debilitaciones, o sea, Nerf. Charlie. Uf, cuánto Nerf. Base. El tiempo de espera se aumente de 250 a 500 milisegundos. De disparo, ¿no? El disparo base. O sea, demará bastante en disparar. O sea, como un Carl, pero peor, supongo. La duración del super se reduce de 7 segundos a 5 segundos. Igual es bastante, gente. La carga del super aumenta de 5 a 6 ataques. Es... Meh. Igual. Creo que hace bastante daño en atraco, ¿no? Creo yo. Eh, Gatje. Los puntos de vida de las arañas se reducen de 1100 a 700. Que sí, las arañas se tenían que disparar hasta dos balas para cargarse una, pues. Ya con una, por lo menos, ya... Se ponen normales las cosas. Blue. Se reducir a la supercarga el ataque de base de 143 a 120. ¿Por qué? Por la hipercarga, supongo yo. Pero no importa. Igual va a estar divertido usarlo. Más que nada por la congelación, no por el daño. Spike. El refuerzo de realización de espinas pegajosos se reduce en 50 a un 30%. Igual se va a utilizar ese refuerzo, ¿no? Yo creo. Creo yo. Rosa. Sus puntos de vida se reducen de 5400 a 5000. Esto se debe a lo que es que Rosa ahora puede cargar su ultimate recibiendo daño. Así como lo que son los brawlers normales de tanque. Tanqueo. Booster. El gadget en repetición de cámara lenta se ha eliminado del componente lento. O sea, ya no va a ir lento, supongo, ¿no? Entiendo yo. Pero esto es un nerf o es un buff. No entiendo yo. Si alguien entiende, por favor, en los comentarios explíqueme. Chido. Nani. Sus puntos de vida se enruyecí 2600 o 2400. Igual yo creo que Nani está bien, ¿no? No era necesario bajarle tanta vida. O sea, está más débil que una Bea, creo yo. Creo yo, ¿no? Ahorita vamos a ver esto. Mapas y modos de juego cambian las retroacciones. Caso. Ajá, ajá, ajá. Claro. Novedad. Modo de juego 5 vs 5. Yo voy a traer esto, pero necesito ayuda. Gente, mándenme solicitud de amistad. Porque necesito hacer este video de 5 vs 5. Y necesito su ayuda. Rejuelo de probabilidad. Ajá. Nuevo Brawl, Prés y Brawl, Prés. ¿A quién le importa esto? ¿Por qué va a ser por dinero real? Cambios en los créditos cromáticos lucrónicos. Ah, ya. O sea, van a desaparecer. Ya entendí. Mejor es en el club de Magucha. Esto me interesa. Ahora puedes compartir repeticiones con tu club desde el registro de batalla o desde pantalla de club. Lo voy a permitir porque está chido. No voy a decir que no hagan eso, no. Está chido. Modificadores de la Magucha desde diciembre hasta febrero. Edad de hielo. Nuevo. Eranea tóxica. Modificadores de... Ah, ya. Ok. O sea, dentro de lo que son las Megaguchas, ¿se acuerdan de que existían unos modificadores que afectaban al mapa según el modificador aleatorio que te tocaba? Como lo era que se rompía todo, que no pasaba nada. Que, pfff, ok. Que cada vez que derrotabas un brawler te salió una cajita. O el cosito este de... ¿Cómo se llama? ¿Te caían meteoritos, no? No, no me acuerdo. Ya, bueno, eso. Ahora se van a ir los modificadores. Y eso también tenemos que traer video, porque no sé qué voy a hacer. Y esto se va a hacer desde diciembre hasta febrero. O sea, a partir de esta Megaucha que está llegando. Edad de hielo. Nuevo. Arena tóxica. Nuevo. Poder limitado. Nuevo. Clásica. Ajá. Ya. Así que, bueno, vamos a traer un video de eso también. Con respecto a la Megaucha, obviamente, cuando lo traigamos. Vamos a tener este de acá con los modificadores y con la Megaucha ya abierta. A ver si también le he cambiado algo. Mapas. Bla, 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 bla. Ya. Cambios de recompensas de trofeos. Ajá. 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 O sea, nada de esto no importa. Ya. Anuncios opcionales en el juego. No importa. Ranchos de victoria. Gente, los que vayan a obtener victorias seguidas al fin van a poder sumar puntos con respecto a lo que son estos trofeos. Porque si, por ejemplo, ganas una y luego ganas otra, te van a sumar ahora dos copas. Si ganas otra más, te van a sumar tres. Algo así. Y hasta máximo de cinco o seis. Chachi pistachi. Eso va a estar muy bueno. Vamos a subir a la... ¿Cómo se llama esta nena? A la Rachel, Roquel, no sé cómo se llama. Eh, la araña. La chica araña esa. Otros cambios, no importa. Resoluciones, errores, varias mejores y correcciones. Nadie te cree. Ya. Eh, con respecto a la que decía era Charlie, perdón. Que no me acuerdo por qué le decía Charlotte en otra vez. Esta de acá, esta misma, como podéis observar. Y dos mil... Dos mil... Cuatrocientos o dos mil seiscientos. Esta nena de acá, ¿cómo le van a bajar? ¿Cómo le van a hacer eso? Mira, pobrecita, apenas... Apenas tiene vida. Ah, no, pero es en su vida base. Ah, ok, ok, ok. Porque actualmente tiene cuatro mil ochocientos. Claro. En su vida base nomás ya. Gente, no hay de que asustarse. Ya, ya. Eh, pero igual es bastante poquito, ¿no? Eh, creo yo. Eh, o sea, ya de por sí. Nadie tiene poca vida. Sinceramente. Ahora, no le estéis bajando, pobrecita. Eh, y con respecto a Bea, 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 Bea. Bea tiene menos vida aún, miren. Ah, no, es la misma. No, pues igual es poquita vida según yo. Según cómo está entendido en mi cabeza. No lo sé. Ya. Ya dicho eso, se ha ido a lo que son las actualizaciones, modificaciones, cosas nuevas que va a estar traiendo SuperCerve, bla, 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 bla. Pero, eh, pues no sé. Kill on, un gameplay, dale. Ok, eso lo hice mal. Porque tenía que esperar a que recién haga su batido y... Nah, pues, mal. Chale, le curó. Mala. Mala mía, pero bueno. Mala suya porque tiró mal el chicle también. Bueno, igual impactó. Vale, ok, más o menos. Soy un mortis, no puedo agarrar eso. No, le quería dar a la Colette. Bueno, ya, ya que, ya que. Bueno, tengo Ultimate. A ver si puedo usarla. Bueno, gente, eso sería todo, aunque un poco corto, pero ya que esa fue la información traída del video, más que nada mi canal es información bastante de gameplays. Y traigo gameplays porque sería... Porque, número uno, eh, tengo que mostrar que sí, estoy en Copa Saldas por algo, ¿no? Y, número dos, porque a veces hay desafíos y, obviamente, el desafío también es información. Ya dicho eso, espero que les haya gustado el video. Dejad su buen pedazo y like. Suscríbanse. Soy Caio Gonzalo y nos vemos hasta la próxima. Sa. Show. Nara. Subtitulado por Jnkoil.